¿Cuál es la incógnita aquí? Porque si Canelo había dicho que iba a pelear con el ganador, el único que le puede, el único que le puede quitar ese puesto a Benavides o a Morrell es Canelo si levanta la mano para pelear con el ganador. El único que puede demorar la revancha esta es Canelo si levanta la mano para pelear con Beterbiet. Pero ayer me hicieron esa pregunta. Señores, yo no, yo no creo, yo no creo que Canelo vaya a pelear con Beterbiet. Y le voy a decir mi opinión, le voy a decir mi opinión. Canelo tiene 34 años. Canelo se ha convertido en un imperio económico gracias al boxeo. Canelo hacer una pelea con Beterbiet de 40 años y ser derrotado y tal vez noqueado porque Beterbiet, el único que podría noquear a Canelo si lo noquea es Beterbiet. Le comento. Y ayer Beterbiet otra cosa se apareció. Miren en esta misma foto que van a ver en la miniatura. El brazo de Beterbiet era así, el de Bivol así. El hombro de Beterbiet hacía dos hombros de Bivol. Y por ahí me discutían. Por lo menos 10 libras le llevaba a Bivol. Bien. Y es un tipo que hidrata muy fuerte. Hidrata. Se monta en 180 y pico libras, 120 y pico libras. Bien. Entonces, contra Canelo. Canelo no va a arriesgar su legado siendo noqueado o siendo destruido por Beterbiet en un momento en que Canelo más o menos está buscando estrategias económicas mezcladas con sus elecciones de oponente, como viene haciendo desde hace rato. Aparte, la última pelea de Canelo con Berlanga, la última pelea de Canelo con Berlanga, esto es sin minimizar a Berlanga, a Berlanga que lo vi bien preparado, súper bien preparado. Pero Canelo recibió muchos golpes en esa pelea. Lo que es Canelo, que es un tipo que asimila. Pero ya imagínense que fuera Beterbiet con la técnica que tiene Beterbiet en su presión, en su presión dentro de su agresividad. Es un tipo técnico. Ayer lo comprobé como da pasos laterales, como mueve la cintura, como mete su finta. Es un tipo técnico. ¿Ustedes creen que Canelo va a arriesgar en los últimos años de su carrera? Con 34 años ya, donde se le vieron ciertas lagunas en esa pelea con Berlanga. Hay que reconocer. Yo vi que ganó casi todos los rounds con Berlanga. Por lo menos 10 ganó. Por lo menos yo lo vi. Pero ¿ustedes creen que a pesar de haber ganado esa pelea, yo creo que se le vieron lagunas, recibió muchos golpes por parte de Berlanga? Un hombre que realmente, con el mayor respeto, se vio bien. Se vio bien Berlanga, se vio preparado, pero no está al nivel. No está al nivel. Y no es porque no haya sido noqueado, porque tú puedes ganar una pelea sin noquear. Mira, ayer le dieron la pelea a Beterbiet, pero él no pudo noquear. Es porque hubo un round ahí que Berlanga le ganó a Canelo dos o tres rounds. Y Canelo recibió muchos golpes. ¿Ustedes creen que Canelo Álvarez, 34 años, más de 60 peleas, como 62, 63 peleas? ¿Usted cree que va a arriesgar su legado? Después, exactamente como decía un muchacho ahí, por aquí, que no peleó con Benavides, va a pelear con Beterbiet. Bueno, si lo hiciera, pero yo Canelo, yo Canelo, como va mi carrera boxística económica, yo no lo hago, yo no lo hago. Y yo estoy 90 y pico, 98 por ciento, que no lo va a hacer, que él no va a pelear con Beterbiet. Primero van a hacer una revancha aquí, después va bien a la pelea de Vibor y de Vibor con, perdón, de Benavides con Morrell. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa ahí, a ver qué pasa en la revancha, qué pasa en la revancha. Pero Canelo, por el camino, creo que se va por un clasificado, no sé. Yo no, yo no, yo no. Canelo no va a pelear con Beterbiet, señores. Eso es una locura a estas alturas. Es una locura a estas alturas. Creo que Canelo preferiría pelear con Benavides que con Beterbiet. Eso, eso es, preferiría. Pero ya como él ha dicho que no va a pelear con Benavides, no va a dar su brazo a otro ser, Canelo tiene su ego. Es un empresario del boxeo, es la cara del boxeo. Todavía duélale a quien le duela. Es la cara del boxeo. Canelo no va a pelear con Beterbiet. Y con 40, porque Canelo tiene 34. Los 40 años de Beterbiet, con 20 peleitas, 21 peleitas, es más o menos los 34 de Canelo, no, los 39 de Beterbiet con 20 peleitas, equivalen a los 34 de Canelo con 60 y pico peleas en el profesional. No me hablen del amateur, estoy hablando del profesional. Bien, estaba buscando la revancha con Biboli y tampoco. No creo que tampoco la hiciera. Mi criterio, me perdonan, tampoco creo que la iba a hacer. Repito, a Canelo no le conviene perder. Él va a buscar, como hizo Mayweather en sus últimas peleas, boxeadores vencibles para cerrar su carrera, su legado, con victorias. Con victorias de un modo como esplendor. No cerrar su carrera con derrotas, con alguien que lo noquee. Eso es arriesgar por gusto. Él está buscando billetes. Canelo pelea con Pedro Pérez, con el bodeguero de la esquina, con el carnicero de la esquina y genera 20, 30 millones por pelea igual. Y ahora fue la prueba con Berlanga. Con Berlanga. El pay-per-view se acercó, las casas se dieron a un millón de ventas. Ahí sí me equivoqué. Yo pensé que estaría por el medio millón. Ahí me equivoqué. Superó el T-Mobile Arena, que nosotros estábamos ahí repletos. Nunca había un alma con la competencia del M-Media en la esquina. Así que, señores, Canelo no necesita pelear con Betel. Bien, está para su legado económico, bauxístico. Y está haciendo la misma carrera de Floyd Mayweather. Y Canelo ya va encaminando, va entrando en el final de carrera. Y no va a arriesgar, no va a arriesgar su legado, su presencia. Un knockout, un knockdown estrepitoso así, con un boxeador peligroso. Por lo menos eso es lo que ha demostrado al evadir a Benavides, que lo había tenido ahí como mandatorio y lo ha rechazado. Bien, porque él puede hacer esto. Si él decía que Benavides, si él decía que Benavides lo único que podía aportarle a una pelea con él era en unas 25 libras de más que iba a subir, que se iba a rehidratar. Bueno, entonces que Canelo suba, que Canelo suba a las 175 libras y que haya una cláusula de rehidratación. Eso está bien y que pelee con Benavides, con Betel bien, que no va a pelear, creo yo. Y que él lo hizo ya, él lo hizo con Covalent, él lo hizo con Bivol. Pero Canelo es un estratega económico, es un empresario y es un multimillonario y está cuidando, está cuidando su imagen para el final de carrera. Si me equivoco, critíquenme, acepto las pedradas. Yo creo que Canelo Álvarez en estos tiempos ya está, ya es un empresario, un magnate del boxeo. No podemos criticarlo, es un tipo que ha sabido sacarle lasca al boxeo y él no está para arriesgar, para pelear con un boxeador que le pueda ganar a esta altura. Pienso yo que esto ya es un negocio. Canelo, fíjense que él evadió pelear con Benavides, un peligro, arriesgado. Podía ganarle, pero podía perder. Y una derrota de Canelo en estos tiempos. Miren la pelea con Berlanga, él la ganó, sí, la ganó, pero recibió golpes. Berlanga le metió las manos. Berlanga le metió las manos a Canelo Álvarez. Así que es mejor no arriesgar. Por eso no creo que Canelo pelee con Benavides, hermano. Ni siquiera con bíblico, con ninguno, con ninguno.